Todo tiene un comienzo, una idea, una ilusión Cuando la luz se enciende, también enciende el amor Me lo juntó mi abuelo, papá lo continuó La vida se hace mágica, generación en generación Yo soy hebraica, porque yo soy Yo soy hebraica, por lo que soy En mi lugar, en el mundo, la cuna de mi pasión En hebraica los valores, nos iluminan como el sol Mi corazón late en doble, cuando me acuerdo de vos Llevándome de la mano hacia un futuro mucho mejor Yo soy hebraica, porque yo soy Yo soy hebraica, por lo que soy Yo soy hebraica, porque yo soy Yo soy hebraica, por lo que soy Desde 1926, generamos mística y emoción Comunidad de valores, de sueños y de visión Esta es la esencia que envuelve mi corazón Hebraica, vos sos mi vida, por eso de hebraica soy Yo soy hebraica, porque yo soy Yo soy hebraica, por lo que soy Yo soy hebraica, porque yo 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 soy Yo soy hebraica, por lo que soy Yo soy hebraica, porque yo soy Yo soy hebraica, porque yo soy